Bueno, yo inicié en el mundo del arte a los tres añitos. Yo me recibí, soy profesora superior de danzas, danza paraguaya y clásica, e intérprete contemporáneo. ¡Carlos Portillo y Mika Díaz! Yo vine acá para transmitir a todas esas personas el arte, lo que a nosotros nos llena de emoción, en transmitir a todas esas gentes, bailarinas, personas que piensan que capaz es difícil llegar a su sueño, pero yo les digo que con fe y perseverancia van a llegar muy lejos. No hay nada que me guste más que esto. No hay nada que me guste más que esto. ¡Suscríbete al canal!